Ya no sé si la gente de Fortnite son unos genios o unos verdaderos hijos de pe... ¡Esa boca, Blen! Lo... lo siento Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están Y les aseguro que no se van a arrepentir Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Oficialmente queda 5 días para ver una nueva temporada Tanto es así que Fortnite el día de ayer soltó una imagen un poco extraña Y la estás viendo en pantalla Nuevo traje de El Copón La derrota no entra en vuestros planes Así que haced pedazos a vuestros oponentes con un lanzacohetes legendario Y después, bringaos con pociones de escudo gratis Este traje nos fallará Es la primera vez que vemos una silueta o un skin que tiene 4 brazos Con una cabeza bastante grande Y al parecer, bastante poderoso Cuando vi por primera vez esta imagen, mi cabeza explotó Y más cuando vi que de este lado estaba el típico botón de consíguelo ya Que te dirige automáticamente a la tienda para poder comprar este skin misteriosa Y bueno, una vez que tú le das click Mejor dejo que ustedes lo vean Bueno, como YouTube me va a marcar copyright La cantaré Fortnite? ¿Por qué juegas con nuestros corazones de esta manera? Te lo puedo jurar que es la troleada en videojuegos más grande de todo el siglo Si no conoces muy bien este meme, es bastante fácil Hace muchísimo tiempo en YouTube había gente que hacía clickbait de una forma extraña En el título del video ponía algo súper impresionante Y cuando te metías a ver de qué trataba Salía esta música con un tipo cantando y bailando Y bueno, prácticamente es lo que hizo Fortnite Nos dio un clickbait, pero bastante doloroso Yo no sé si la gente de Fortnite en verdad son unos semios o unos desgraciados Tanto tiempo esperando que nos digan algo del evento final No sé, algo, un pequeño teaser Un secreto, un misterio de la siguiente temporada Y lo primero que nos da es un troleo masivo Aunque pensándolo bien, no sé si de verdad esto sea un troleo o quizás una pista La silueta de la skin que estamos viendo en pantalla está muy bien hecha Con tan solo pensar que Fortnite creó esta silueta tan perfecta solamente para trolearnos Es algo descabellado Y la verdad, sería un desperdicio Ahora que tan lejano es pensar que algún día tengamos una skin con cuatro brazos O dos cabezas Mitad robot, mitad humano Mitad animal, mitad humano Algún mutante Algo que nunca en la vida se haya visto De hecho ahora que recuerdo Hace mucho se encontró un secreto o un misterio que ocultaba el fondo de Harley Quinn Bueno, para la gente que no lo sepa En la imagen promocional de la skin de Harley Quinn De fondo se veían unas siluetas bastante extrañas Donde podemos ver diferentes skins de Fortnite Pero con un aspecto bastante tenebroso Bueno, más que tenebrosos Se pueden ver algunas skins mutadas Y de ahí salieron muchísimas teorías acerca de la planta nuclear de Kevin Que esta agua morada que sale de esta fábrica Está tan contaminada que simplemente con tocarlo Te estás mutando Y eso puede ser una perfecta temática para la siguiente temporada Una historia de mutantes Gracias a la planta nuclear de Kevin Solo piénsenlo Tiene mucho sentido Y se relaciona muchísimo con esta troleada que nos dio Fortnite Que yo siento que es un desperdicio Haber creado esta silueta simplemente para hacernos una broma Yo creo que Fortnite tiene planeado meter cosas así De hecho, esas temáticas o ese estilo de skins Creo yo llamaría muchísimo la atención Y que en la tienda de Fortnite Salgan todavía muchos mejores que del pase de batalla Solo imagínenlo Ya tenemos a un mutante por así decirlo Que es blandito Que tiene tres fases O tres colores El rojo El azul Y el morado Que tan alejado a la realidad sería tener un skin como blandito Pero con cuatro brazos Dos cabezas Un brazo más grande que el otro Solamente con ver esta silueta Mi cabeza ya está volando en mil pedazos Aunque mucho ojo Porque tampoco es bueno hypearse de más Igual en la siguiente temporada Tenemos unas skins no tan padres Y yo aquí hablando de mutantes Y al final no pasa nada Así que recuerden que todo esto son simplemente teorías amigos Y ya que estamos hablando de teorías y misterios En este momento se ha revelado Cómo podría ser la skin que estamos viendo en este momento Y es la siguiente Chicos de verdad lo siento lo siento Tenía que hacerlo Ahora sí dejando las bromas a un lado Les voy a enseñar el concepto de esta silueta Y es la siguiente Como pueden ver la gente dice que este puede ser un oso más de la colección Simplemente que está mutado Con tres ojos Mucha luz en la cara Y obviamente el corazón roto Muy representativo de todos los ositos cariñositos de Fortnite Quiero saber tú qué opinas ¿Te gusta este concepto? ¿Te gustaría realmente tener esta skin dentro del juego oficialmente? A mí la verdad es que me gusta Y no por su color Ni porque sea un osito Simplemente porque es algo nuevo Y muy novedoso Así que Fortnite por favor te lo pedimos Fuera bromas Que esto es en serio Quedan cinco días para que salga la siguiente temporada Y no puedes estar haciendo bromas Ya no juegues con nuestros corazones por favor Pero este no es el único concepto que han hecho de esta silueta En pantalla estás viendo un concepto un poco más real Y asemejado a la realidad de esta silueta Yo sé que se ve súper falso Pero más o menos así quedaría la skin Si la tenemos oficialmente en el juego No sé ustedes pero para mí se sigue viendo espectacular Así que en este momento deja tu like Si también quieres lo mismo Y amigos el día de ayer fue 14 de febrero Muchas personas como yo estuvimos solas Pero muchas otras seguramente estuvieron con su pareja Amigos y demás Y el día de ayer que estaba en directo por Facebook Que por cierto sígueme en Facebook El link se encuentra aquí abajito Así que corre sígueme para que no te pierdas ninguna partida privada Que hago todos los días Gracias Y en ese directo hice un minijuego Llamado Buscando pareja en Fortnite Y en este momento van a ver el resultado de esas partidas Si quieres formar parte de lo que estás a punto de ver No olvides seguirme en mi página de Facebook El link se encuentra aquí abajito Sin nada más que decir Es momento de buscar una novia en Fortnite Vamos a inaugurar Buscando novia en Fortnite Vamos a ir todos a Parque Placentero Recuerden que si tienen armas Me las tienen que dar por favor Aquí fórmense los chicos Y de este lado las chicas por favor Buscando pareja Comienza en 3, 2, 1 ¿Quieres que este chico sea tu pareja? Amigo Ha sido totalmente bateado Esto me recuerda mucho a mi secundaria Lo siento bro Te preguntaré nuevamente ¿Quieres que él sea tu pareja? Ahora preguntaré ¿Quieres que ella sea tu pareja? Eso funciona Ok ¡Vamos! Ojo Ojo Se viene una buena relación ¿Ha dicho que sí? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quieres que ella sea tu pareja? ¡Oh! ¡Otra relación! ¡Vamos! Ahora muchachas Tranquilas Porque solamente Solamente queda Un chico Así que por favor Ser inteligentes Por favor Tengo una idea Tengo una idea Las cuatro que quedan chicos Quédense aquí paradas Aquí En esta línea Por favor En esta línea Quédense paradas Y él Tiene que elegir Quien Será su novia No, no, no Espérense Espérense No, no, no Pero córrele Porque la zona Está Está Viene la zona Viene la zona De outfits Es la primera vez Que hacemos una batalla De outfits En pareja Así que primera pareja Pase por favor Tenemos aquí La primera relación Chicos Verde con rosa Muy bien Pásenle, pásenle Vamos, vamos, vamos Siguiente Uy, mucho rojo Con mucho negro Vale chicos Aquí tengo un problema Mucha oscuridad Con mucho color Lo siento hermanos Vale Tenemos aquí a Deriva Y a Harley Quinn Esta relación me fascina Porque Harley está loca Y Deriva con esa máscara No me da mucha confianza Pásenle para allá chicos Siguiente relación chicos Uy Lo veo complicado Vale chicos Siguiente relación por favor Y última Uy La relación de sicarios Me encanta Me encanta Hay que movernos a la zona chicos Corran a la zona por favor Corran a la zona Corran por favor Esto se tiene que definir ya eh Aquí se define Quien es el campeón de Espero que Ninguna pareja Se quede soltera A partir de ahora ¿Y tu novio? ¿Y tu novio? Aquí se define Quien es el campeón De Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡No! ¡Se murió su novio! ¡No! Ahora sí Final Primera relación ¿Será que se eliminen? ¿Será que no? ¿Será que sí? Pasen para allá chicos Amigos Quiero que el chat Vote Quien va a ganar De las dos parejas Así que Tú y tú Pónganse aquí como ellos dos chicos De este lado Y de este lado Izquierda O derecha ¿Quién la gana amigos? Derecha, derecha Derecha, derecha La gente La gente está votando por la derecha No me lo puedo creer De la primera partida De parejas De Fortnite De este canal Ganaron nada más Y en nada menos que ¡Tenemos unos ganadores! ¿Quién será el ganador chicos? ¿Quién ganará? ¡No! 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 No dejes que lo haga Deriva No dejes que lo haga Deriva ¡No! Tú como caballero Tienes que matarte tú No, no Que no lo haga Deriva Por favor ¡Es hermoso!